¡Tintintirín! ¡Aguacate Kid! Señoras y señores, qué gran película, pero no, soy yo haciendo el tonto una vez más y mejor dejo los aguacates que al precio que llevan como para caerse al suelo. Vamos a hacer una ensalada, el plato que Aitana Muñoz se llevaría a una isla desierta. Hola Aitana, ¿qué tal estás? Hemos hecho el arroz estiguar y ahora vamos con la ensaladica y la vamos a hacer, pues hombre, esa nunguera, claro que sí, como es tradición en la pera limonera. Vamos a hacer una ensalada de endivias con aguacates y anchoas y pipirrana, que nos gusta mucho, y te hace mucha gracia el nombre, que ya lo sé yo. Ingredientes, tres endivias bien hermosas y una lática de anchoas de calidad con su aceite bien rico. Necesitamos también aguacates, pimiento verde, cebolla, pimiento rojo y tomate para la pipirrana, que va a ser pipirrana vegetal, hasta que toque las anchoas. Así que sin más, empezamos, vamos a darle caña a esto. Lo primero de todo, el aguacate podría entrar primero, pero el caso es que corre peligro de oxidasao, así que lo que vamos a hacer es empezar con la pipirrana, con esa preparación. Hay pipirrana por toda Andalucía y también por Murcia, y al final es un plato que, ojo, que tiene similitudes. A mí me recuerda mucho cuando lo hago al pico de gallo, el pico de gallo mexicano de toda la vida. Sí, no pica, pero no me digáis que el nombre también mola, pipirrana. Si quieres le pones picante y prácticamente es un pico de gallo. No lleva el cilantro también, pero son vegetales frescos picaditos bien. Y entonces lo que para nosotros es una guarnición, ellos lo consideran una salsa. Los mexicanos ya sabéis que cogen esos ingredientes frescos, los pican o los pasan por un procesador y son muy amantes de las salsas frías, que son triturados de chiles, a veces tatemados, que ya sabéis que los pasan por la planchica y a veces tal cual, incluso con aguacate podrían ir perfectamente. Y eso lo ponen encima de guisos de carne, con los tacos, con las tortillas mexicanas, por supuesto, etc. Entonces nosotros, basándonos en esa filosofía que podemos y debemos, creo yo, adaptar a nuestra cocina, ¿por qué no? Bueno, en la pera lo llevamos haciendo mucho tiempo. ¿Por qué no terminar unas carrilleras con un poco de esto por encima? ¿Por qué no? Parece una locura, pero al final poner la ensalada en el centro de la mesa y le das un poco al pollo asado y te comes un poco de ensalada y cuando se mezcla en la boca es lo maravilloso, que sea un poco guarrindongo. Sin terminar de masticar una cosa, te metes la otra. Pues esto es lo mismo. Al final, el bocado más rico de la hamburguesa, ¿cuál es? El que mezcla tomate, ketchup y hamburguesa bien calentita, ¿no? Y dices tú, uy, qué rico está este bocado. Pues eso mismo, que no pasa nada, que aquí no hay tradición, pero ¿por qué no cambiarlo? Que no pasa nada. Siempre se irá mejor, siempre es enriquecedor coger un poquico de aquí y un poquico de allá. Igual que lo hemos hecho en el arroz, ¿eh? Si es que la palabra fusión, yo creo que por determinados artistas musicales, que no voy a nombrar, pero todos estáis sabiendo cuál, me refiero a cuáles, pues está un poco maltrecha, porque hemos cogido canciones maravillosas, venga, me incluyo yo también, porque hemos cogido canciones maravillosas y las hemos destrozado. Entonces las hemos mezclado, sin mucho talento, y lo que era maravilloso es mejor no tocarlo. Pero, joder, hay veces que de la fusión sale, pues es que todo es fusión. Seguramente las canciones que hemos fusionado ya eran fusión en su día, con lo cual está la fusión bien hecha, está la fusión mal hecha, y luego está la fusión nuclear. Esos serían los tres tipos de fusión, y hasta aquí puedo leer. Pues fijaos todo lo que sale haciendo la pipirrana, todos los pensamientos abstractos a los que puedes ejercer. El caso es que vamos a coger la cebollica morada, que era lo único que nos faltaba por picar, y que con un cuchillo bien afilado no te sale ni una lagrimica racatrá. La metemos por aquí, y luego decir que hay pipirranas que llevan taquitos de jamón, huevo duro, que se comen como una ensalada. Nosotros simplemente lo que vamos a hacer es coger este aceitito maravilloso de las anchoas, embadurnar con ello, y un poquito más. Ahora sacaremos un poquico de vinagre, por supuesto, porque si alguna cosa no puede faltar en la ensalada de honor de Aitana Muñoz, es bien de vinagre, que anda que no le gusta el vinagre. Y recuerdo además que Aitana decía, y dice con mucho talento, estamos hablando aquí en pasado que parece que sigue trabajando en Aragón TV, seguimos manteniendo el contacto. Pues dice que a ella le gustan las ensaladas en las que luego se puedan hacer barquitos. Bien de aliño. Pues hombre, esta no va a poder ser porque va dentro de una endilla, pero lo tenemos en cuenta Aitana Muñoz, para cuando te hagamos otra ensalada, de esta que queda flotante. Ensalada flotante se llamará. Cuando el aguacate está maduro, da gustico. Hacemos así con una cuchara. Tremendo. Maravilloso. Vamos con otro. Ahí está. Clavamos simplemente con la misma cuchara. Clavamos en diagonal, en un sentido, en otro. Ya te sale cortado un poco, casi machacado, como tiene que ser. Y ahí está. Venga, vamos a por otro. A mí uno se me antoja, expresión que me gusta mucho, se me antoja cortico. A ver, que ha caído por aquí la unión con la ramica malamente. Giramos, monta y cabe, quitamos el hueso, luego lo plantamos, para que no salga nada, porque no sale nunca nada. A menos que seas mi madre o una persona de estas con habilidades extrasensoriales para las plantas. Yo no sé cómo lo va a hacer, de verdad. Y rascamos por aquí. Muy bien. Es un poco como lo de los gusanos de seda cuando eres un crío. Dios madre mía, no me duraban ni dos días. Era una cosa terrible. Yo estoy hecho para eso, para dar cariñico y para cocinar, básicamente. Ahí se reducen mis habilidades con los seres vivos. Los cocino o les doy cariño. No tengo término en medio. Mezclamos. El vinagre del que hablábamos. Vinagre recio. De estos que te hagan llorar. Eso queremos. Ponemos por aquí y mezclamos. Pellico generoso de sal en escamas. Parece una barbaridad lo que he puesto, pero no es tanto que es en escamas. La sal de los domingos. Por cierto, eso lo decía Pedro Oliva, nuestro compañero, al que también le dedicaremos, por supuesto, otro programa. Claro, con su plato favorito. Pero este es de Aitana Muñoz. No le quiero robar protagonismo. Y esperamos su respuesta, por cierto. A ver qué le parece el programa en redes sociales. A ver si estos dos platos están a la altura de su morro fino. Porque entre un viaje exquisito, aragoneses por el mundo, la pera limonera, etcétera, etcétera, etcétera. Joder. Porque ha estado comiendo la tía en los mejores sitios de Aragón y de parte del extranjero. O sea que, un morrico bueno que tiene ese Aitana, claro que sí. En esta vida hay que gozar. Y la comida es un gozo en el alma grande. Mezclamos esto bien. Ya lo tenemos. Y ahora, a montar nuestro plato. Vamos a ello. Esto es trabajo un poco así de fontanería. De ingeniería, más bien. Más que de fontanería. Vamos a decir las cosas por su nombre. Cortamos por acá. Esto es. Y vamos deshojando las hojicas más cookies de la endivia. Por supuesto. Rellenamos generosamente, que no nos entre la ansiedad. Que eso no puede ser. Y después, tenemos que buscar algo con lo que esto no se venza en el plato. No os preocupéis. Ingeniería limonera tiene soluciones para todo. Qué cosa más cookie. Venga. Ponemos por aquí. Y esta era la obra de ingeniería de la que hablaba. Un poquito de mayonesa. Que va a hacer de pegamento maravilloso y comestible. Y vamos a ir alternando en endivia. Una con otra. Ahí, fíjate. Fíjate. Hoy, fíjate. Cogemos por acá. Y venga. Yo creo que da para una más, ¿no? Sí. Que me entra la ansiedad así, no. Vamos a poner una más. Llenamos en un momentico. Y veis que hemos coronado con las anchoas. Que no se nos habían olvidado. Que es que van ahí. Como en la cocina viejuna de toda la vida. Como en los cogollos con anchoas. Pues aquí, endivia con anchoas. Cogemos las pínzicas del postureo. Madre mía. Cogemos una anchoica. Si puedo. Vamos, ir anzo. Trata de arrancarlo. La tenemos. Fíjate, al final con la mano. Tanta pínzica para nada. Y un verdecito por el que dirán. Hombre, estamos haciendo un plato de homenaje a Itana Muñoz. No va a ser menos. Y vamos a poner unos verdecitos por aquí. Por allá. Y por maracuyá. Maravilloso, claro que sí. Y ahí lo tenemos. Ensalada dedicada a nuestra querida Itana Muñoz. Una ensalada de endivias con pipirrena de anchoas. Por cierto, que ya de paso te cuento, Itana Muñoz. No sabrás tú cómo se llama esa variedad de endivias. Que viene muy sucia. Que hay que limpiarla mucho. ¿Sabes? La endivia cochina. Lo coges. Como te gustan esos chistes, digo, yo lo suelto y a ver qué pasa. Endivia cochina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!